Gracias presidente, compañeras, compañeros, quiero en primer lugar agradecer a mis compañeras las senadoras Cristina Díaz, Angélica de la Peña, por todo este trabajo conjunto durante muchos meses que se ha dado en diversas reuniones de trabajo, debates internos con organizaciones de la sociedad civil y que hoy estoy convencido que nos traen a un buen dictamen, un dictamen que ayudará a las víctimas. Es importante recordar como contexto que en la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad del año 2008 se estableció como un principio constitucional la reparación del daño a las víctimas y por tal nació en su momento, en 2013, la Ley General de Víctimas. Hoy este dictamen lo que busca es precisamente aprovechar la referida reforma constitucional para corregir los errores de la ley vigente, que si bien constituyeron en su momento un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, así como un avance también importante en la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y por ende la Comisión Ejecutiva, tenemos la obligación, yo diría que no solamente legal, sino moral también, de mejorar el marco jurídico actual, particularmente la obligación de atender sus extractos que de acuerdo a las demandas de las víctimas y sus familiares son actualmente inoperantes. Desde hace muchos meses estas comisiones unidas hemos analizado el tema. Bueno, iniciamos con la reforma en materia de desaparición forzada, que sigue siendo uno de los grandes pendientes que tenemos en el Senado. Una de las quejas constantes de las víctimas son la falta de apoyo económico y la imposibilidad de acceso a los fondos de ayuda en los procesos de búsqueda de sus seres queridos. La mayoría de ellos, ante estas situaciones, tienen que vender incluso sus viviendas para poder hacer frente a todos los gastos que implica realizar una búsqueda seria y efectiva. Todos ellos han sido defraudados por el Estado mexicano y por las entidades federativas. Otro de los principales problemas que enfrenta esta ley es el inadecuado diseño institucional de los órganos operativos de atención a las víctimas, que necesariamente tiene que ser modificado. Hoy en día, esta estructura no permite un adecuado funcionamiento de todas las instancias involucradas en la materia. Por todo lo anterior, se propone, en primer lugar, flexibilizar los mecanismos de acceso a los fondos, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos por demás burocráticos. Con esta reforma, incluimos en la figura de los recursos de ayuda, diversos gastos como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que le permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva. Además, se establece la obligación de los estados para que cuenten con un fondo de apoyo eficaz y asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas y con ello, la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales de todas las entidades podrán otorgar recursos de ayuda. Para garantizar el funcionamiento de este esquema, se determina una compensación subsidiaria a víctimas cuando la entidad federativa que corresponda no cuente en ese momento con los recursos para su otorgamiento. Lo anterior será factible jurídicamente mediante convenios de coordinación entre la CEAB y las comisiones de víctimas de las entidades federativas. Por otra parte, la ley vigente establece que la CEAB únicamente puede intervenir tratándose de delitos federales. Esto resulta totalmente inadecuado, pues existen un sinnúmero de víctimas de delitos del fuero común que se encuentran impedidas para obtener los apoyos contenidos en la ley. Conforme a lo anterior, se propone establecer la figura de la Facultad de Atracción a fin de determinar de manera clara los supuestos en los que la CEAB puede intervenir en la reparación de las víctimas de delitos del fuero común. De igual forma, se pretende incluir el interés superior de la niñez como principio rector de este ordenamiento en congruencia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora bien, por lo que respecta al diseño institucional de la CEAB ésta se integra actualmente por siete comisionados aunque en realidad hoy funciona solamente con tres de ellos. Es evidente que esta estructura es muy costosa y no contribuye a la agilidad, eficiencia y operatividad de la comisión. Por lo anterior, se propone que la misma deje de ser un órgano colegiado y se convierta en un órgano unipersonal con un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos quien designará a las personas responsables del fondo, la asesoría jurídica y el registro nacional de víctimas y será propuesto por el presidente de la República Interna y ratificado por el Senado por las dos terceras partes de los presentes. Aprovecho el momento para hacer un llamado al presidente de la República y al gobierno federal a que tengan sensibilidad y diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para que las propuestas enviadas al Senado tengan un alto nivel de consenso. En otro orden de ideas y derivado de la Reforma Constitucional de 2008 el papel de la víctima en la administración, procuración e impartición de justicia se volvió imprescindible por lo que se proponen diversas disposiciones a fin de cumplir con este objetivo entre las que se encuentran fortalecer la figura del asesor jurídico al ser uno de los principales mecanismos con los que se cuenta en la Ley General de Víctimas para hacer valer sus derechos a través de un efectivo servicio civil de carrera. Se establecen mecanismos para que las víctimas puedan contar con servicios de atención médica y psicológica trabajo social y aquellas que consideren necesarias para cumplir con este objetivo aseguramiento del acceso de las víctimas a la educación y asegurar su permanencia en el sistema educativo entre ellas se incluye a las víctimas de desplazamiento interno Asimismo, se amplían los criterios de representación del asesor jurídico para que cubra no solamente el procedimiento jurisdiccional en materia penal sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante Compañeras y compañeros Este dictamen se ha trabajado con gran amplitud desde hace mucho tiempo Es un tema que hemos analizado y estudiado junto con las organizaciones de la sociedad civil El tema de atención a víctimas no es un tema político ni de partidos o ideologías Es un tema de alto interés social y de interés nacional que debemos atender y solucionar La realidad actual es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben Queremos decirle a las víctimas de delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen la ayuda que requieren de una verdadera democracia Seamos muy claros El fondo real de lo que se propone el día de hoy no es la nueva Junta de Gobierno que tendrá la Comisión ni la totalidad de su estructura La finalidad real es que las víctimas y sus familiares puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos becas, oportunidades laborales o la atención médica y un correcto asesoramiento jurídico y con ello tener un verdadero respaldo por parte de la autoridad Son miles las familiares y personas desaparecidas que esperan que la Comisión Ejecutiva actúe y funcione Les garantizamos que así será Los invito compañeras y compañeros en votar a favor del presente dictamen No nos neguemos la oportunidad que ahora tenemos de apoyar a las víctimas a acceder a un verdadero y eficiente apoyo Seamos partícipes de este progreso normativo y dejemos como legado una digna atención a las víctimas de nuestro país Es cuanto, Presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!